¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a... ...el modo carrera con el Madrid Y... vamos a continuar, estamos en el tercer episodio, ¿vale? Seguimos en el mercado de traspasos, de hecho Estamos a 6 de julio, no ha pasado ni siquiera una semana Llevamos ya dos episodios, y largos, y largos, ¿para qué engañarnos? En fin, vamos a continuar y vamos a terminar hoy ya el mercado Hoy, o... no sé si el mercado entero, pero al menos el tema fichajes Yo creo que lo vamos a cerrar ya hoy ¿Qué nos queda? Nos queda el fichaje de un delantero Y el fichaje de... otro delantero Nos queda fichar al delantero titular y al suplente Benzema está transferible Agüero está ahí a la espera Y me habéis dicho otros delanteros, así que vamos a verlos Dybala Dybala yo creo que es el más repetido, de verdad Dybala... equipo no MCO, pero vaya Dybala yo creo que se va a poder poner el delantero centro sin ningún problema Y lo va a hacer perfectamente Dybala es la opción que más os gusta Hay más, pero... vamos a negociar con Dybala Vamos a negociar con Dybala, negociamos con Dybala y si sale bien pues ya está Y si sale mal pues buscamos a otro, pero vaya Tengo aquí más opciones, así que sin problemas De hecho, también me habéis dicho a Hazard Que es un jugador que me gusta bastante Y claro, fichar a Hazard significa poner a Cristiano delantero centro Que no es mala idea No es mala idea para nada Así que vamos a negociar primero con Dybala Y después vemos qué ocurre con Hazard Tenemos este presupuesto, con este presupuesto tenemos que fichar a dos delanteros También es verdad que tiene que salir Benzema, tiene que salir Kiko Casilla Y no sé si va a salir alguien más Pero hay que vender, hay que vender Y para vender primero tienen que llegar ofertas De 110 a 165 Pero qué... ¿Qué está? ¿Es el cachondeo o qué? A ver, vamos a intentar meter a Benzema por aquí, ¿vale? No es Alegri, no es Alegri el... El hombre que viene aquí a negociar Vale, vamos a hacer un intercambio Vamos a meter aquí A Benzema Si podemos meter a Benzema Y bajarlo un poco Queremos traer un defensa derecho Vale, esto es lo mismo que me pasaba con... No, nada, nada, nada Nada, nada, pasamos de la cesión Es lo mismo que pasaba con Agüero, si no me equivoco, ¿no? O, bueno, con... O con algún jugador, con De Gea Con De Gea creo que era Bueno 80 millones Para empezar 80 millones yo creo que es una buena oferta Y 15% de un futuro traspaso A ver qué les parece ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Les parece muy mal 143 No tengo 143 millones No puedo pagar 143 millones Si no tengo 143 millones Voy a ofrecer el máximo No puedo ofrecer más 115 Tenemos que finalizar Tenemos que finalizar Y tenemos que esperar a vender a Benzema Hasta que no venda a Benzema No puedo hacer nada 110 Costaría Agüero 115 Divala Evidentemente Divala es mejor Porque Tiene solo un punto menos en medio Y seis años menos Por juventud Nos viene muy bien Mucho mejor Vamos con Hazard ¿Vale? Estoy simplemente probando Vamos a probar Y como seguramente No me va a llegar con lo que tengo Pues esperaremos a que salga Benzema Hazard no me parece un mal jugador Para nada De hecho es una opción clarísima Y se podría llevar a cabo Voy a bajar un momento el volumen Que vale Listo Tenía el volumen puesto de la tele Tío Y claro Si se escucha por la tele Se escucha en el micrófono Y se escucha además en el vídeo No No vale No Negociamos Negociamos No me he fijado siquiera en cuanto pedía Pero vaya Seguramente no me vaya a alcanzar Con lo que tengo Ahí tenemos a Antonio Conte Vamos a ofrecer de nuevo Un intercambio con Benzema Me estoy intentando quitar a Benzema de en medio Un extremo izquierdo No tengo extremo izquierdo Bueno, sí, sí que tengo Pero es cristiano Claro, es que Pide posición por posición No Un extremo izquierdo Por un extremo izquierdo Evidentemente 90 millones ¿Puedo ofrecer 90 millones? Sí, puedo ofrecerlos 90 millones Hostia, es la que le he dado a la mesa Y Venga Me ofrecer un 20% De una futura venta Aunque ya sabéis que bueno Si lo ficho seguramente No vaya a salir del equipo No les interesa 168 millones Pasando Pasando ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos a Griezmann A Guamillán Y unos cuantos más Pero voy a pasar Porque es que no me llega No me llega, tío Hay que vender a Benzema O hay que hacer algo Porque a ningún equipo le interesa a Benzema Esto es increíble A ningún equipo le interesa a Benzema Estamos deseando iniciar la negociación de contrato Me dice Dolber Interesante esto A ver, tenemos oferta por Carvajal Que vamos a rechazar Completamente Y además el Chelsea Sí, al Chelsea Al Chelsea le voy a negociar yo mucho Y tenemos una oferta de cesión por Oscar Creo que va a ser la primera venta que negociamos Vamos a negociar acuerdo Venga Vamos a negociar acuerdo A ver cómo es esto Vale, estamos negociando por primera vez Una venta y no un fichaje Vale Duración de la cesión Un año ¿Cuánto puedo poner? Dos años o corto plazo No, un año está bien Nos parece muy bien ceder a Oscar durante un año Hostias ¿Cómo nos repartimos el sueldo? Hostias 40-60 No, no 40-60 no 40-60 no 60-40 Y... Y menos 70-30 50-50 Pero es que 50-50 No me renta No me renta 60-40 Que nada Que 50-50 Pues no me da la gana, tío 55-45 Y es mi última oferta ¿Veis? Hay que ponerse serios, tío Y hay que ser duros negociándose Hay que negociar bien las cosas Primero han empezado con un 60-40 Y hemos acabado Con un 55-45 Pagando ellos Más que nosotros Eso sí También os digo Deberían pagar ellos el completo Pero vaya Prefiero cederlo Y tener que pagar yo algo A que el jugador Se acabe quedando en mi equipo Por mi culpa, ¿no? El tema Dolberg Vamos a avanzar hasta el partido Del City Y yo creo que va a ser El momento de aceptarlo ¿Cuánto iba a costar Dolberg? Es una buena pregunta Buenísima Vamos a mirarlo un momento Porque... Claro, es que tengo que fichar a Dolberg Pero también hace falta Un delantero titular A ver A unas malas me quedaré con Benzema Vale, si no hay Si no hay nada Pero la opción La mejor opción es venderlo Dolberg me costaba 24 millones y medio 24 millones y medio Me cuesta Dolberg No es barato No es barato Venga, da igual Vamos a negociar con Dolberg Es que no sé si voy a traer A un delantero Es que para traer a un delantero Necesito vender a Benzema Y yo no sé si voy a vender a Benzema Porque esto es el FIFA Y aquí las ofertas Pocas ¿Qué importancia? Rotación Le vamos a poner rotación ¿De acuerdo? Sí Vale, perfecto Duración de contrato 5 años Sí, 5 años 5 años Vais a firmar con el Madrid Sí, perfecto Cláusula No quiero añadir cláusula Pues nada Perfecto Sin cláusula Aceptamos No tengo interés en una cláusula Sueldo Vale Esto es lo importante La prima por contrato 260.000 Prima por partidos jugados Quiere No puedo cambiar el tipo de bonificación No, pues esto se queda así entonces Y el tema Si aquí te puedo rascar unos 10.000 Yo creo que perfecto No Nada, da igual 260.000 A ver, por 10.000 Tampoco voy a conseguir nada Dolberg fichado Nuevo fichaje para el equipo Delantero centro suplente Que nos va a venir muy bien Un delantero centro joven Con muchísimo potencial Que nos va a venir muy bien Como digo Dolberg Aquí está ya Y falta, como digo Que salga Benzema Es lo único que falta Solo falta que salga Benzema Y Kiko Casilla También tiene que salir Y con ese dinero Que tengamos Tendríamos que fichar A un delantero titular Tenemos ahora mismo 60.000 Por es que vendemos A Benzema Por 50 Son 112 Más o menos Con 112 millones Podríamos fichar A Algún delantero Vale, pues Veis que el equipo Suplente ya está Está perfecto Está perfecto Le hemos tocado un poco Tres cosillas Se me ha fichado Dolberg Lafond Y Bellerin Tres jugadores jóvenes Con potencial Y en la titular Realmente no ha habido Ningún cambio Porque yo creo Que está Perfecto Partido contra el City Titulares Jugad vosotros Bueno, no O suplentes O Venga, que jueguen Los suplentes un poco Es un partido De pretemporada Me da igual perder Pero si ganamos Mejor Porque el premio Del torneo Nos vendría muy bien Vamos a ver Manchester City Real Madrid Ojo City sale con muchos Suplentes, eh Y con Danilo Marca Agüero Que está en nuestra órbita Pero que de momento Pues Marca gol para ellos Marca Dani Ceballos También Lucas Vázquez Remontamos ese Ese gol de Agüero Perfecto Abre Jesús También un gran jugador, eh Podríamos ficharlo En alguna serie Jugadorazo ¿Qué me pasa con la S, tío? No sé qué me pasa con la S De verdad, últimamente Bueno, jugadorazo Como digo Abre Jesús Seguramente Lo acabe fichando En alguna de mis series Vamos a hacer El entrenamiento este ¿Quién está entrenando? Mayoral Llorente Ceballos Vallejo La Font Vamos a poner a Teo Vamos a poner a Teo Porque es uno De los suplentes Con la media Más bajita Y también A Marcos Llorente Lo voy a quitar Porque Marcos Llorente No No entra dentro De las rotaciones Así que vamos a poner Al Dolberg Que es nuevo jugador Del equipo Que tiene 78 de media Le queda poco Para llegar a 80 Hacemos el entrenamiento Y vemos si podemos Volver a negociar Ya con Con estos jugadores O no Bueno, de todas formas No voy a negociar Hasta que no venda Benzema Es que No me sirve de nada Negociar Si no tengo el dinero Si no tengo el dinero De Benzema Informe sobre En Bolo Sobre Rashford Y oferta por Kiko Casilla Esto es interesante Vale 11.200 Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Antes hemos negociado Una cesión Que había que tocar poco Pero ahora Con un traspaso Ya es diferente Con un traspaso Es diferente 11.200 Vamos a pedir Un poco más 15 A ver que dice 15 Ah, vale Me dicen que sí Hostia Tendría que haber pedido más Yo he pedido 15 Joder Pensaba que me iban a rechazar Ya así Sin pensarlo Ah, pues Vale Pues ya está Joder Si yo vas a ver esto Pido más, eh Pues, pues nada Pues Kiko Casilla Se va a ir por 15 millones Vale Nos viene bien Nos viene bien Es un dinero que Sumado al que nos den por Benzema Nos va a servir Para fichar a un delantero top ¿Puedo hacer una petición? Dice Lucas Zidane Sí, puedes Vale Oscar Se marchará inmediatamente A Fluminense Y volverá cuando finalice Su cesión de una temporada Eh, podrá recuperar A Oscar Pagando la cantidad Sí Ya veremos eso Y Lucas Zidane Que quiere jugar No me parece mala idea No, no me parece mala idea En serio ¿Quieres jugar? Pues te doy minutos, tío No tengo problemas En darte unos minutos En darte un partido De estos de pretemporada Ya si esto hubiese sido Dentro de la temporada Pues igual me lo pienso más Pero Siendo un partido de pretemporada Tenemos 6 puntos de 6 Estamos ya clasificados Para semis Me da igual ponerte Voy a beber un poco de agua Que lo necesito De verdad Lo necesito Ha marcado Ha marcado Akpon Ha marcado Akpon Eh, diréis ¿Quién es Akpon? Eh No lo sé No lo sé No sé quién es Akpon Ha marcado Cristiano También marca Toni Creo que nos remontamos el partido Y Ganamos, ¿no? Ganamos Sí 9 puntos de 9 Oye, sería la hostia Sería la hostia Es la hostia Es la hostia 9 puntos de 9 En esta pretemporada Hemos empezado muy bien Hemos empezado muy bien Aún es pretemporada Pero Estamos bien Es una realidad Que estamos bien Tenemos la Supercopa de España Y la de Europa No la tenemos Ya sabéis que En la primera temporada No hay Supercopa de Europa Así que esta temporada Podremos ganar 4 títulos Porque el Mundial de Clubes Que yo sepa Así que sin estar en el FIFA ¿No? Aquí en diciembre no hay nada Así que no No hay Mundial de Clubes Así que sigue a verlo Mejor dicho Y podríamos ganar 4 títulos Porque no tenemos Supercopa de Europa En esta primera temporada Oferta por disco Que vamos a rechazar completamente Es que he rechazado Sin pensarlo Vaya Eh Vale Eso de aquí Si ya pasamos 3.100.000 Todo lo que sea sumar Bueno es Eh Lo que ha sido Lo tenemos ya contento Con ese partido que ha tenido Y ahora jugamos contra el United Jugamos contra el United Seguimos avanzando en el mercado Y seguimos a la espera De una oferta por Benzema Que no llega No llega Kiko Gasilla ha vendido 12.500.000 Que se van para nosotros Y oferta de decisión por Vallejo Perdón Eh No A ver No o sí Estoy pensando No o sí Porque a ver Va a ser cuarto central Igual le vendría bien Tener más minutos Y diréis ¿Qué cuarto central te vas a quedar? Pues me quedaría con uno del filial Un jugador que suba del filial Eh No lo sé Dudo Dudo No sé si cederlo o no No lo tengo cedible No tenía pensado cederlo Pero claro Se me presenta la oportunidad Y Es para pensárselo Es para pensárselo Por cierto Eh Me han dado huevos Que me manden una oferta de decisión Por un jugador Que ni está cedible Ni está nada Y tengo 4 o 5 jugadores cedibles Y no llega ni a una sola oferta Es bastante Bastante escandaloso eso Bueno Vamos a poner a Noyer aquí otra vez Y vamos a ver Que coge así ya lo han quitado de aquí Vamos a poner a la Font Y vamos a poner Al equipo suplente El equipo suplente va a jugar ahora Porque Ceballos quiere jugar Y yo quiero tener al equipo contento Estamos en pretemporada Vale Que los jugadores Empiecen la temporada motivados Y Si puede ser ganando a United además ¿No? Pues Pues mejor Pues mejor Vallejo Vas a jugar Vas a tener otra oportunidad No sé si lo voy a ceder o no De hecho Voy a esperar a leer vuestros comentarios Porque No sé qué hacer Sinceramente No tengo ni idea de lo que De lo que voy a hacer A ver No ha habido goles en la primera parte Gol de Lucas Vázquez Perfecto Gol de Lucas Vázquez Ronaldo Ha salido al campo Por Asensio Están Cristiano y Baylor En banquillo Marca Mantra en el 81 Esto va a ir a penaltis Y ganamos Ganamos en penaltis Oye pues muy bien Y la final será contra el Chelsea Bueno pues Está bien Por lo menos cambiamos un poco de equipo Y no nos enfrentamos otra vez Al Arsenal Vale Nos vamos a enfrentar A todos los equipos ingleses aquí Madre mía Nos hemos enfrentado A ver Si no me equivoco Al City Sí al City Al Arsenal Al United Y al Chelsea En la final ahora Muy bien Muy bien Así vemos Nuestro potencial Contra diferentes equipos 4.200.000 Bien Y Ceballos que Me agradece el haber jugado El tema de los entrenamientos Tío No sé si me los estoy saltando No Creo que no O sí No lo sé Tío Es que antes te lo ponían Mucho más grande que ahora Y ahora es que apenas se ve Tío Apenas se ve Vale Bueno Más o menos Yo creo que no me he saltado ninguno Y si me lo he saltado Pues Pues lo siento mucho Que queréis que os diga Tenemos la final Contra Chelsea Seguimos a la espera De una oferta por Benzema Que no llega Y un mensaje Sí 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 Gracias Joder Mira Es que yo esto no lo entiendo Le meto a la Juve La operación de Ibala A Benzema Y me dicen que no están interesados Y ahora me mandan una oferta ¿Son tontos o qué? No, no En serio ¿Son tontos o qué? A ver Ahí me dice que puedo pedir Hasta 85 millones ¿Tanto puedo pedir Por Benzema? Me estás vacilando Que No creo que pueda pedir Tanto por Benzema Pero Por probar 85 No voy a pedir más 85 Oye ¿No están pidiendo ellos 150 o 160 Por Dybala? 51 300 Y una Una cláusula de futuro Traspaso Pero 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 vamos a ver ¿Por qué quiero esta cláusula? Que Benzema tiene 29 años Me estáis vacilando Vale Vamos a pedir 82 y medio Vamos a bajar 2 millones y medio Y vamos a quitar la cláusula esa Porque la cláusula esa Es una estupidez 64 Sigamos negociando Sigamos negociando 80 Te vuelvo a bajar 2 millones y medio Esperábamos cerrar el trato Pero la cifra que pides por Benzema Sigue siendo demasiado elevada Es una pena que esto no haya salido Como esperábamos Buscaremos otras opciones Hasta la próxima Me parece perfecto No, en serio Me parece perfecto Vosotros no queréis negociar por ti Vale, me pedís Me pedís 150-160 millones Pues yo tampoco voy a pedir poco por Benzema Yo pediré lo que me dé a mí la gana Vaya tela con el juego este Si tú quieres fichar a un jugador Estás obligado a pagar lo que te piden Ahora bien Si lo quieres vender Pues el equipo se quita de en medio Y te comes al jugador Vaya tela No, vaya tela tío En serio Si tiene interés real Como el que yo tengo en Dybala Por ejemplo O en Agüero O por el que sea Pues Voy a seguir insistiendo Pero la máquina no La máquina coge y se quita de medio rápido Pues nada Goles de Carvajal Bailey Lucas Vázquez Los tres jugadores De la banda derecha Que nos da la victoria 3-1 Gol de Hazard también por ahí Pero me da igual Victoria 3-1 Y ganamos el torneo este Ganamos el torneo este Perfecto Has ganado la copa Dicen ahí Pues sí He ganado la copa ¿Cómo? Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? Marcelo 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 Vamos a hablar las cosas Marcelo Marcelo Vamos a hablar las cosas Marcelo Vamos a hablar las cosas ¿Vale? Vamos a hablar Vamos a hablarlo ¿Vale? Tranquilidad, Marcelo, Marcelo Vamos a hablarlo, ¿vale? Marcelo, vamos a hablarlo Marcelo Ver ofertas, a ver ¿Puedo ver ofertas? Sí, la tenemos aquí, la oferta Está negociando Está negociando con el United Marcelo, Marcelo Vamos a hablar las cosas, ¿vale? Vamos a negociar No, no, no Marcelo, 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 Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcelo, llevas Toda la vida en el Madrid Desde los 18 años, Marcelo Marcelo, no, no No, 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 vale, Marcelo, Marcelo Tú te vas a retirar de blanco Tú te vas a retirar de blanco la vida real Y aquí también, eh, Marcelo Marcelo, por favor, Marcelo No sé cuántas veces he repetido Marcelo en estos dos últimos minutos Pero me da igual Marcelo, eh, no, no No Marcelo, Marcelo, no, no, no Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo Marcelo, no, no, no Marcelo, Marcelo Eh, no, 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 no No, 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 no Me están jodiendo, me están jodiendo ¿Cómo se les ocurre pagar 78 millones por Marcelo? ¿Sabéis lo que implica esto? ¿Esto implica que hay que fichar un lateral? Alexandro es el elegido Yo creo que ya, sin duda Vamos a esperar al siguiente episodio, ¿vale? Y en el siguiente episodio veremos Qué ocurre con Marcelo Que... No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero... Esto, esto, tío ¿Qué final de episodio es este? De verdad ¿Qué final de episodio es este? ¿Qué final de episodio es este?